¡Vamos! En este mundo hay una cosa muy mala ¡Qué mala es! ¿Qué mala es? ¿Qué mala es? ¡Qué cosa! La lengua En este mundo hay una cosa muy mala ¡Qué mala es! ¿Qué mala es? ¿Qué mala es? La lengua, se está perdiendo el concepto de las cosas Entre la injuria, la calumnia y la discordancia Ya no se puede vivir en el ambiente social Tenemos que luchar por levantar La virtud y la moral de los hombres En este mundo hay una cosa muy mala Qué mala es, qué mala es, qué mala es ¿Qué cosa? La lengua En este mundo hay una cosa muy mala Qué mala es, qué mala es, qué mala es La lengua, se está perdiendo el concepto de las cosas Entre la injuria, la calumnia y la discordancia Ya no se puede vivir en el ambiente social Tenemos que luchar por levantar La inquietud y la moral de los hombres Ya no se puede vivir en el ambiente social Te tiran pa' aquí, te jalan pa' allá Sujétate, la lengua, sujétate Qué mala es, qué mala es Sí, la lengua de la Nicolai ya tú ves Sujétate, la lengua, sujétate Cuídate tú como me cuido yo De la lengua de la vecina es Rafael Sujétate, la lengua, sujétate Se la pasa en las persianas de la noche a la mañana Y todo se lo cuenta tu mujer Sujétate, la lengua, sujétate Sujétate, eres, eres una parruchera Que no quiere trabajar, dale pa' allá Sujétate, la lengua, sujétate Sin embargo te gusta divulgar Oye, de lo que hacen los demás y tú lo ves Sujétate, la lengua, sujétate Si te creía que esta noche no la tiraba Yo te lo comprobaré Sujétate, la lengua, sujétate Por más, por más que quiera inventar conmigo Conmigo no se va a poder, tengo mi H Sujétate, la lengua, sujétate Ay, espíritu burlón Aléjate de mí y déjame gozar el bebé Sujétate, la lengua, sujétate Arréglate ya vos, arréglate H. Pati Que creía que esta noche no venía Bien peposo Con ustedes, directamente de Colombia José Tavares en el bajo ¡Vamos! 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 ¡Sí, señor! Eso es para los lengueteros Eso es para los muchos Habla, 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 habla Eso es para los pica, pica ¡Ajá! 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 Vamos. Mala, 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 mala y misterina, la alegra de mi vecina, Salomé. Sujétate, la lengua, sujétate, se la pasa en la persiana de la noche a la mañana y todo se lo cuenta tu mujer. Sujétate, la lengua, sujétate, si te vieron en la 125 o si te vieron en la 110. Sujétate, la lengua, sujétate, espíritu bolón, aléjate de mi y déjame gozar el bendito. Sujétate, la lengua, sujétate, no, 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 qué mala es, qué mala es, sí, la lengua de la humanidad, tú lo ves. Sujétate, la lengua, sujétate, sí, estoy como nunca, sí, sí, estoy como yo quería, se cumplió la profecía. Sujétate, la lengua, sujétate. Sujétate, la lengua, sujétate. Sujétate, la lengua, sujétate. Sujétate, la lengua, sujétate. ¡Gracias! ¡Vaya! Mala, 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 eh Sujétate, la lengua, sujétate Charly García y José Dávila, Willy Álvarez, pero que tocan como es Sujétate, la lengua, sujétate Mala, 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 mala y visperina, pero la lengua de mi vecina, Salomé Sujétate, la lengua, sujétate Pero que todo lo que ve lo cuenta, se lo cuenta tu mujer Sujétate, la lengua, sujétate Si me vieron por el Bronx o si me vieron en el barrio, oíeme bailando, ven, ven Sujétate, la lengua, sujétate ¡Gracias! 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 Sujétate ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por esos aplausos, familia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!